Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. A pesar de que no realizó contrataciones bombásticas, el mercado de pases de verano marcha de buena forma para Santos Laguna, al momento no recibió ofertas por Fernando Goriarán y Brian Rosano, lo que indica que Guillermo Almada podrá disfrutar de tener a la base de su plantel profesional completa al haber incorporado 4 futbolistas, como sucedió con Ismael Gobea, Alberto Osejo, Manuel Valda y Ronaldo Prieto, la directiva de los guerreros analizó la situación de algunos de sus jugadores prestados y determinó volver a extenderles el vínculo, es por eso que desde Atlas están festejando. Durante una conferencia virtual que brindó el director de fútbol de Grupo Orleji, José Riestra, se confirmó que los tres elementos que el cuadro de Torreón tiene en el club de Guadalajara prolongaron sus sesiones, es decir, que tanto Jesús Angulo como Martín Nervo y Javier Correa permanecerán con los zorros. Otro asunto que está esperando resolver el elenco tapatío es con Jason Lukumi, se sabe que el colombiano no arregló su continuidad en Querétaro y Tigres lo volverá a dar de manera temporal, los dirigidos por Rafael Puente del Río ya levantaron la mano y posiblemente se cierre su traspaso pronto.